Buenas noches Sebastián, buenas noches a la audiencia. Nos encontramos en la intersección de calle Colón con Misiones, porque a partir de hoy, hasta el próximo miércoles, habrá algunas modificaciones con respecto al transporte urbano aquí en este lugar. Esto se da porque están realizando obras, y bueno, la idea es que la gente esté muy atenta, Sebastián, a las líneas que vamos a estar informando, que son las cuales van a cambiar su recorrido. Esto es por calle Colón, entre San Luis y La Rioja, por trabajos de una empresa constructora. Las líneas afectadas serán línea 3, línea 9, línea 15, 16, línea 12, perdón, y línea 20. Si me permitís, vamos a ubicarnos por dónde van a ser estos recorridos. Línea 3 de ida será por Colón, San Luis, Moreno, Toscanini, y el recorrido habitual. Línea 9 será por Colón, Rioja, Uruguay, y su recorrido habitual. Luego la línea 15 dará una vuelta por calle Colón, luego por calle La Rioja, luego Uruguay, y luego retoma su recorrido habitual. Luego hablamos de la línea 16 de ida por Colón, San Luis, calle Moreno, y después continúa con su recorrido habitual. Y luego nos quedaría la línea 12 y línea 20, que a la vuelta es donde se modificaría su recorrido, que es por calle Colón. San Luis, Toma Moreno, Toscanini, calle Soler, Pringles, 3 de febrero, y luego continúa su recorrido habitual. Recordamos que estamos en calle Colón y Misiones, y que esta obra estará aquí gente trabajando, personal trabajando, desde hoy lunes hasta el próximo miércoles.